Música Estoy con Guille Beresniak, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tema vamos a hacer? Vamos a hacer Exagero, acompañado por Lucho Planta en Teclados y Coros y lo pueden encontrar en el Bandcamp y lo pueden descargar de ahí Muy bien, bueno, vamos a hacerlo Te fuiste dando un portazo y de golpe y porrazo La habitación se llenó de vacío Humo profundo, blanco, prohibido Me duele tu desilusión A veces la tristeza nos toma de reír No hay recompensa que nos resucite Exagero, desmesuradamente enamorado Me amo y no tengo rivales Supresticiones que el miedo me dejó Ya sé que sigues tensa y duramente Te acusas, recibo de la indiferencia Con la que tú piensas que yo pienso en vos De tanto tener el cielo a tus pies Los golpes te han hecho perder cierto interés Me siento que estás al revés Siempre te digo cosas que vos ya sabes Pero insisto, esta vez No tiene que ver conmigo Exagero, desmesuradamente enamorado Me amo y no tengo rivales Supresticiones que el miedo me dejó Exagero, un poco es cierto Se me ve en el pelo Me amo y no tengo rivales Supresticiones que el miedo me dejó Lo que dejó ir e imaginar El silencio dirá lo que yo no puedo La verdad me dejó tranquilo Pero lastimo a los demás Veo música y dirijo el sueño Me consuela creer que esta tristeza la elegí Hay millones de universidad Hay millones de universos Y lo único real está dentro de mí Exagero, desmesuradamente enamorado Me amo y no tengo rivales Supersticiones que el miedo me dejó Supersticiones que el miedo me dejó Exagero, un poco es cierto Se me ve en el pelo Me amo y no tengo rivales Supersticiones que el miedo me dejó Me amo y no tengo rivales